Por la medalla de oro, el primer honor, 52 kilogramos, en la esquina roja de Catarcher, Julián de Jesús Puch. En la esquina azul, el luchador de comentes, Jesús Láquina Ramírez. Bueno amigos, bienvenidos de nueva cuenta a esta etapa de finales de la Olimpiada Estatal Yucatán 2013, que se decidió hacer antes de terminar el 2012, ya que esto ofrece ventaja a los entrenadores que podrán cuidar mejor del peso de quienes resulten campeones de sus respectivas contiendas. Bueno, pues aquí el chaparrito viene de la esquina roja, William de Jesús Puch de Catarcher, en el municipio enclavado, cerquita de la ciudad de Mérida, y le atiza con ambas manos, logrando un par de puntos contra uno de Jesús Nájera, de amplia, amplia, amplísima experiencia. Aquí también dos hermanos Nájera, que están compartiendo su gusto por este sensacional deporte. Dos ruedas Vidal, gemelos, estos, ¿no? Jesús, el que está usted viendo sobre el cuadrilátero, es más chavo, más, tienes un año más chavito que su hermano Juan, que lo veremos en la contienda número 15, la que sigue. Pero vamos a concentrarnos en lo que pueda ser Jesús Nájera contra el cacalchenense William de Jesús Puch Ketz. Ahorita los puntos nos dicen que están empatados a dos, apenas el primer episodio, de rojo el de cacalchen, más chaparrito, más alto el de azul, del club Santiago Méndez, Jesús Nájera. Aquí ya hemos tenido en este programa de Box al Desnudo, en una entrevista, donde nosotros estamos llevando hasta ustedes las impresiones, no solamente de estos jóvenes que comienzan, no solamente de los que estelarizan las carteleras de Yucatán Boxing, de Max Boxing, de las empresas serias de aquí de Yucatán, sino que también estamos llevando el parecer las entrevistas de las grandes figuras inmortales del boxeo internacional, nacional y local. Campeones estatales, nacionales, aquí fuerte golpea con la derecha y con la izquierda prácticamente una andanada que deja siete a tres antes de que el referee diga esto, porque ya no ha fallado prácticamente para nada Jesús Nájera, que únicamente cesó el castigo cuando este dejó de lanzar golpes, cuando lo sorprende la campana, terminando el primer episodio de esta contienda, tres de tres minutos por uno de descanso. Juvenil menor, 52 kilogramos, William de Jesús Puch en la esquina roja, contra Jesús Nájera Ramírez, en la esquina contraria. Atendido Nájera por su entrenador de cabecera, César El Platanito Arjona, y ahí abajo vemos a Héctor Solís Bayote, destacado entrenador, entre las cosas que puede presumir es haber estado en la esquina del maestro Miguel Canto, en la parte postrera de su carrera, con quien además tiene algún parentesco político por allí, pero bueno, fuera de eso hay que reconocer que es un magnífico preparador físico, de hecho se hace cargo, Solís Bayote, de preparar en una concentración allá en Irapuato al equipo amateur, que se trajo dos medallas de bronce en el 2012, aquí a la tierra del Faisán y del Venado. Nájera en su guardia derecha, William de Jesús Puch intentando estar en la guardia derecha, pero cada vez que tira la diestra, pues queda de frente, prácticamente cambia de guardia, lo vemos de nueva cuenta, tira a la derecha y se va con todo y el pie, lo que lo deja en franca desventaja, únicamente porque las cuerdas estaban allí, y Nájera no giró a tiempo, si no estuviera perdido completamente el balance, ya la situación está 9 a 5 en favor del larguirucho de la colonia Amalia Solórzano de aquí de Mérida, bueno, aquí el stop vino después del golpe, así que fue un golpe completamente válido, tanto más que ya están 10 a 6, las cosas en favor del convencito Nájera Ramírez. Más alto, lo vemos allí a espaldas, a las espaldas de su pantalla, y cómo se van desarrollando las cosas, cuando Nájera lanza una izquierda que se queda fuera de distancia, porque estuvo demasiado corta, fuera de distancia no solamente es el largo del brazo y un tanto más, sino cuando uno queda mucho muy cerca del adversario, bueno, pues también podemos considerar que la distancia no es la apropiada, así que podemos decir que también están fuera de distancia, con una distancia demasiado corta, y no es primera vez que el jovencito Butch voltea a ver al juez, peligrosísimo, si este no ha dicho stop, el otro le puede atizar, y el golpe definitivamente es válido. Termina el round y las cosas están 10 para Nájera, 6 para su adversario. Tercer y último episodio, un Santa Claus de Telcel allí arriba, y esto, bueno, pues aparte del gran apoyo que nos dio el Instituto del Deporte, del Gobierno del Estado, el Comité Organizador de la Feria Ishmacuil 2012, a cargo del licenciado Juan José Afrana Chach, también significativos patrocinadores como el ingeniero Armando Palma Peniche, con su fundación educar para producir puré de chile habanero tan yucateco como siempre, la empresa de Huayic, la empresa Yucatán Boxing y Max Boxing, Industria Agroquímica del Sureste, saludos para Freddy Coral, que es otro ambientalista, que se está encargando por medio del Club Rotario de reforestar, con más de 30 mil arbolitos, que es lo programado para 2013, cuando la contienda ahí arriba está que hecha candela, con el chaparrón William de Jesús Puch, tratando de acortar esa distancia tan desventajosa para él, que ofrece Jesús Nájera Ramírez, que dicho sea de paso, no la ha podido aprovechar en esta run, ya le han cortado la distancia, ahora corregimos, Jesús el que está arriba ahorita, es el más chamaco de los dos Nájera, ya la cuestión está 10 a 8, dos puntos únicamente de ventaja, para el joven de la esquina azul, hablábamos de nuestros patrocinadores, Hotel Plaza Mirador, de los señores Hongai, donde le esperan allí, en el mero centro de la ciudad de Mérida, a una cuadra de la terminal Came, del ADO, en Mérida, en la calle 70 por 67, buen servicio, la verdad es que, se pasan unas noches extraordinarias, allá en el Hotel Plaza Mirador, cómodo, céntrico, 11-8 ya, en favor, de el joven Nájera, bueno, la distancia es corta, ya vamos en el tercer episodio, únicamente falta, un minuto para que esto, termine, un minuto y 10 segundos, y, si Nájera encuentra la distancia, que ha estado buscando, esto se puede ampliar, y termina todo, 11-8, en favor, del jovencito, Jesús Nájera, y los hermanos, por de veras, que han hecho las cosas bien, tanto los Rueda Vidal, como los Nájera Ramírez, se llevan sendos triunfos, cada quien, a casita, y con permiso de ustedes, el resultado. Gracias. Cosas que pasan, si nos quedamos, sin sonido local, y en breve momento, daremos el resultado, de esta contienda, hablábamos de que, debería que estar, pendiente, el joven del, micrófono, bueno, pues ya fue rápidamente, para hacer, gracias, gracias. 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 Bueno, momentáneamente nos la tuvimos que aventar a capela. Decíamos que Juanito Najera, hermano de Jesús, ya a punto de abordar la tarima. Enfrenta a Guillermo Aguilar Figueroa. Al representante del Club Gavilanes, Guillermo Aguilar. Enfrenta a Guillermo Aguilar. No hay que reconocer también que otra situación que cuida mucho César Arjona de sus muchachos es que suban adecuadamente vestidos al encordado. Los vemos casi siempre con la ropa obligada de reglamento del color de la esquina. Cuando Najera ataca frenéticamente a Aguilar y logra acorralarlo, pero únicamente un punto bueno ha llevado para su contabilidad. Garantía definitivamente de Guillermo Aguilar en su esquina. Armando Cervantes Domínguez del Club Gavilanes. Esto definitivamente es ventaja que deben tomar en cuenta los entrenadores de los rivales del Club Gavilanes. Bueno, es que la verdad es que la distancia no está ayudando mucho a Najera. Le ha comido la distancia a Aguilar. Esto está a 2-1. Con todo que... En el papel está a 2-1. Pero en la práctica vemos que... El dominio de Najera va en aumento. Parece que hay una hemorragia nasal allí en la esquina azul. Tal vez no se ha dado cuenta de esto Sosa. O quizás por cuestiones de iluminación. Estamos viendo un hilillo de sangre allí en la nariz de Aguilar que defiende la esquina azul. Baja además la guardia peligrosamente. A esa distancia esto no debe ser. Y sobre todo con un muchacho que te aventaja tanto en alcance. Continuamos con este selectivo estatal olímpico 2013. Entre el combate en la categoría de los 56 kilogramos juvenil menor. Es la pelea número 15 donde Juan Najera Ramírez defiende la esquina azul. Guillermo Aguilar Figueroa hace lo propio allá. Perdón, discúlpenos. Juan Najera está en la esquina roja. Guillermo Aguilar hace lo propio en la esquina azul. Guillermo, el de la esquina azul. Bueno, pues no le queda más remedio que atacar a su adversario ya que la ventaja en alcance. Pero únicamente ha conseguido agrandar momentáneamente la ventaja para Najera. Quien ya tiene, bueno, tenía dos puntos a favor. Pero en este ataque con muy buenos resultados. Guillermo Aguilar logra empatar las cosas. Logra hacer tablas. No, pues insistimos. Vemos allá un hilillo de sangre. No es difícil que esto ocurra. Tal vez estemos viendo mal. Pero posiblemente haya una hemorragia nasal. En el nombre de la esquina azul, Guillermo Aguilar Figueroa. Esto continúa 4 a 4 con todo lo que hemos visto cualquier cantidad de golpes. Pero no han llegado a acomodarse de manera adecuada. Aunque en ocasiones vemos el dominio de Najera Ramírez. Aunque los golpes de ninguna manera son contabilizados. Toda vez que no impactan de manera clara a su rival. Bueno, las acciones son un poco trompicadas. Fuera de control. Un poco ortodoxas, diríamos, en el boxeo amateur. Por eso es que los jueces no han aplicado más que nueve golpes con todo. Y que han habido mucho más impactos sobre el rim. Pero repetimos, son golpes que no son contables. Ya sea este, por ejemplo, sonó como una fuerte cachetada guajolotera. Pero fue con la parte interna del guante en el hombro de Guillermo Aguilar. Del Club Gavilanes de la Ciudad y Puerto de Progreso. Aquí vemos a el platanito César Arjona. Atendiendo a Najera Ramírez. Está arriba por un punto. Cinco a cuatro tendrá que ser más de lo que está haciendo para que las cosas le salgan mejor. Bueno, último episodio. Entre Juan Najera Ramírez y Guillermo Aguilar. Y desde luego las porras allá en las gradas comienzan a dividirse. Bueno, pues estamos viendo buena cantidad de público asistente. Aquí en Ismacuil. Tomando en cuenta que este es un lugar bastante grande. Y Aguilar ha atacado en forma desordenada. Dejando la ventaja a Juanito Najera para acomodar mejores golpes. No hay paridad desde luego en el número de envíos. Pero pues prácticamente todos fuera de reglamento. Y ahora se aconcha. Trata de responder Guillermo el de la esquina azul a Juanito Najera. Se queda fuera con ese gancho. En cambio Najera sí logra atizarle con la izquierda. Un óper de izquierda ahora. Y ahora es Juan quien va al abordaje. Quien va al ataque. Esto tal vez para no dejar espacio y cuidar esos puntos de ventaja. Y ahora estamos 11 a 7. Irremediablemente esto parece que está ya guisado en favor del jovencito de la esquina roja. Ya son varios puntos de diferencia. 11 a 7, 12. Ahora 5 para cortar por parte de Aguilar. Pero en esa mística, en la misma mística que ha desarrollado el combate. Este era un fuerte izquierdazo por parte de Najera Ramírez. Congestiona un poquito el accionar Carlos Sosa García. El tercero sobre el ring que también es presidente de la asociación local de boxeo de aficionados. Ya únicamente le faltan 10 segundos para que esto termine. Y sentimos que esto va a terminar 12 a 7. Efectivamente en favor del jovencito de la esquina roja. Juan Najera Ramírez. Bueno pues con permiso de ustedes. Vamos a esperar. Se ve muy cansado el de la esquina azul de Progreso. Con permiso de ustedes. Vencedor de este combate. Y campeón juvenil menor 56 kilogramos. Por puntos 12 a 7. De Club Santiago Méndez. Juan Najera Ramírez. Bueno ahora nos espera un sensacional combate entre el champis Joaquín Ramírez. De ley antivoxing. Quien competirá. En la esquina roja. Joaquín Ramírez Cop. Del AIT Boxing. Esquina roja. Quien compite contra Ángel Gabriel Cháires. Del Centro Regional de Humán. Ciudad cercana. Únicamente es otra. Igual que Canacín. Que solamente está dividido. Por el periférico. De Mérida. Pelea número 16. Y con el permiso de ustedes. El anuncio oficial. Por la medalla de oro juvenil menor 60 kilogramos. En la esquina roja. De ley antivoxing. Joaquín Ramírez. Joaquín Ramírez. En la esquina azul. Del Centro Regional de Humán. Ángel Gabriel Cháires. Bueno todo listo. Para que inicie esta contienda. Que como dijimos hace un rato. Seguramente va a echar chispas. Ya que ambos. Son mucho muy buenos boxeadores. Con experiencia entre los dos. De cerca de un centenar de contiendas. En una dinámica. Donde el Instituto del Deporte. Del Estado de Yucatán. Ha dado todas las facilidades. Para que. El fogueo. En nuestros boxeadores. No se detenga. Esto. Sumado. Al apoyo de varias autoridades municipales. Como la de Progreso. La de Valladolid. Que hacen torneos por cuenta propia. Cacalchen inicia. Xochel. En fin. Varios municipios. Ya se interesan. En llevar. Este sensacional y apasionante deporte. A sus respectivos municipios. Esto está cero a cero. Primer round. Se la han llevado. Pues más bien tratando de. Abrir el marcador. Con un poquito de. Tiento. Sí. Definitivamente. Allá. El tercero sobre el ring. Rafa González. Los habla a boxear. Y aprovechamos. Esta. Este paréntesis. De una. Pelea. Que seguramente va a venir. De menos a más. Para agradecer. Profundamente. A Carlos Parada. Su apoyo. Por medio. Por medio. Por medio de pinturas. Excelaris. Mansur Servis. De nuestro amigo. Representante. Del consejo. ¿No? Buen. Una excelente relación. Con el consejo mundial de boxeo. Seguramente estará. Ahorita. Allí en Cancún. En la convención. José Mansur. Henry Mansur. También. Distribuidora de quesos del sureste. Quienes han hecho posible. Que este torneo se lleve a cabo. Como usted lo está viendo. Con una sensacional organización. Y sobre todo. Bueno. Pues buenos competidores. Y mientras dijimos todo esto. No pasó nada absolutamente. Sobre el cuadrilátero. Esto quedó. Cero a cero. Y tenemos la certeza. De que va a ir. De menos. A más. En la esquina. De Chaires. Como desde hace. Tiempo. Desde sus inicios. Está Julio Quintal. Y aquí. En este. En esta esquina. Sobre el cuadrilátero. Gustavo Espadas López. El chato. Hijo de las. Una de las más grandes figuras. Del boxeo nacional. Guti Espadas Cruz. Hermano. De Guti Espadas Espinoza. La primera pareja. Padre hijo. Campeones del mundo. Que definitivamente. Han. Sembrado la primicia. En ese departamento. En el boxeo. Internacional. No es fácil decirlo. Hemos dicho siempre. El boxeo. O más bien. Todos los ámbitos. Todas las cosas. Los récords. Son para romperse. Pero la primicia. Es eterna. Es para siempre. Y en el boxeo. Los señores espadas. Sembraron esa primicia. Como la primera pareja. Padre hijo. Campeones mundiales. Pues apenas dos puntos. Ha sacado de ventaja. Ángel Gabriel. Charles Chaires. Sobre. El Champis Ramírez. Lo que está. Hablando. De que las acciones. No se han llevado a cabo. En. El ámbito. En la. Dinámica. Del ataque. Que. Sume. Puntos. Y que desde luego. Lleve.